Bebes llorones, ahora son muchos más Tranquilos, están llorando Oh oh, ¿y ahora cómo lo hacemos? Ponles el chupete y dejarán de llorar Uff, necesito ayuda Los bebés llorones lloran de verdad Bebes llorones, yo sé que se van a encantar Bebes llorones, cuando lloran parecen de verdad Bebes llorones, no tienen su chupete, empiezan a llorar, llorar, llorar Bebes llorones, guau, 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 guau Los bebés llorones lloran de verdad Sí, te quiero ¿Estamos hoy? En la cocina de Minnie hay un montón de accesorios ¡Huala! ¿Qué tenemos en la nevera? Mezclamos con la batidora Unos minutos en el horno ¡Y listo! Cogemos el carrito con tres posiciones ¡Qué divertido ser de compras con la fantástica caja registradora! El siguiente, por favor, efectivo o tarjeta Cocina de Minnie, carrito y caja registradora de IMC ¡Hola, la, las cocodales! Somos estilo y glamour Ser modelo es lo que escogí Mírame, que soy très joli Con nos guapas, maquillaje, sesión Mucha purpurina, estamos très mignon ¡Hola, la, cocodales! Cocodales Superstars Cocodales Superstars Beauty Nails Con el salón de manicura Beauty Nails Tus uñas estarán siempre perfectas ¡Wow! Beauty Nails te pinta las uñas de manera automática Y tú, creas tu propio diseño Con fabulosas gemas y purpurina Dale el toque perfecto y consigue unas uñas brillantes Con el salón de manicura Beauty Nails C.I.M.C. Sebastián, Sebastián, el lorito charlatán Las bromas y las risas nunca faltarán Cariño, ¿has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? Te repites como un loro ¿Has visto mi móvil? Sebastián, charlatán, todo lo repetirá ¡Sebastián, charlatán! Este es Popo Max Me encanta Popo Max Lo saco a pasear Río con Popo Max cuando hace Puff, hace Puff, hace Puff Este es mi Popo Max Río con Popo Max cuando hace ¡Papilate! Barbie Nos vamos de compras Recrea tu propia tienda de moda con la caja registradora Barbie Saca las alarmas, escanea los códigos de barras Es la única con pantalla extraíble Tiene un montón de complementos Pagarás con tarjeta o en efectivo De compras con la caja registradora Barbie ¡Dé, ya no te! ¡Oh, oh, oh! Eat her and she'll fall asleep Yo-Yo Panda Loves kisses and bamboo But Yo-Yo Take good care of her And she'll play forever Yo-Yo, your baby panda Cry babies Your cutest babies Stop here Cry babies When they cry they are so real Cry babies If they don't have the dummy They will start to Cry, 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 cry Cry babies Cry, 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 cry Cry babies Cry, 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 babies Have fun with interactive Mickey and Minnie With voice recognition Join their hands They walk together They respond to up to 15 words He recognizes your voice Look She's so cute They respond with more than 70 different phrases They're so much fun Interactive Mickey and Minnie With voice recognition Descubre el universo de Minnie Hoy salimos a comer Bienvenidos al restaurante mágico de Minnie ¿Qué hay en el menú para hoy? En la cocina Minnie activa luces y sonidos Y prepara deliciosos platos Y con su caravana Sweets and Candies Los lleva a todas partes Descubre el juego de Mickey y Minnie En Disney Junior.es Minnie el restaurante mágico Vámonos de compras con Minnie Oh, oh, oh Cuántos modelitos Vísteme Oh, 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 oh Es super pasión ¿Qué te apetece hacer hoy? ¿Vestirte de princesa? ¿O pasar el día en la playa? Y si nos vamos de compras Víselas como quieras Es super pasión Dos minites Es Bambo Tu amigo vivo Bambo tiene seis personalidades Las cambia según como lo trates Juega con él Y anuncina con todo lo que hace ¡Feliz Navidad con Bambo! Bambo interactúa con la... ¿Puedes darle de comer? ¡Ojo, virus! Dar el antivirus ¡Uf, salvados! Bañalo Y envíale beso ¡Vamos de qué! ¡Guau, guau, guau! Que crescido está João aprende Y cuántas cosas faz ¿Quieres la Susha? Anda cá ¡Ele aprende a catenhar! ¡Guau, guau, guau! ¡Olea como se levanta! ¡Guau! ¡Vamos cantar y danzar! ¡Guau, guau! ¡Ele aprende como... ¡Ele aprende como... ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Gracias.